Reyes, ¿qué haces? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo un video que el 30 de noviembre del 96, después de 25 años ya de muerto mi papá lo hice para compartir en familia. También hice un CD con las grabaciones, bueno, grabaciones que extraje de carrete de este tipo. Él hubiera cumplido 71 años, así que esa fue la manera que celebré su cumpleaños. Me pareció que fue una manera de vencer la lejanía que separa al mundo de los vivos, de los muertos. Mira, esa era la entrada de Betania, el camino real. Es el camino que conducía a la casa donde vivía con mi hermano y mi padre. Siguiendo por ahí llegas hasta el Teatro Saúl. Y ahí no puede dejar de mirar qué película anunciaban para ir a comer bon y tomarse una rompepecho. Luego, aquí llegas a Yuyín Luscando, dobla por la ronda del Matanillo, las famosas 400 de Betania, la que te conduce a la entrada de la casa. Me parece que fue ayer cuando mi papá pavimentó esta vereda, lo que entonces se llama el Callejón, el famoso Callejón. Me hace pensar que ya tú no me quieres, la aleja mía me hace llorar, llorar por ti. Y hoy recuerdo aquellas horas y ya, aquellas cosas tuyas, tuyas y mías, que ya no son. La lejanía me mata, la lejanía es amor. ¿Por qué el tema La Lejanía que se escucha al fondo? La lejanía era un tema de Rolando la serie que a mi papá le gustaba mucho cantar. Para mí la lejanía es algo más, es algo que va más allá de lo lejano. Es aquello que, aunque es lejos, deseamos y sentimos cerca. Es todo lo que sin estar presente, nunca ha terminado de irse. Ahora se ve cuando entraba Manolina al Callejón, silbando y cantando siempre, hasta llegar a las 424 de diciembre. La lejanía es algo más, es algo que va más allá de la tarea. La lejanía es algo que va más allá de la tarea. Veo que ahora trabajas en un nuevo video. Así mismo es, quiero rescatar para la posteridad la vida artística de un hombre, un amigo, un padre, que con su música, su pasión y amor a la vida dejó huellas imborrables en aquellos que le conocieron y que le admiraron. Con su canto quedó para siempre en el recuerdo de los que reímos con él, cuando con él aún cantamos. No es tarea fácil, esto no es fácil, pero es gratificante, ¿saben? En la ciudad de Panamá, el 30 de noviembre de 1925, fue cuando el que sería un baluarte del mundo artístico nacional, irrumpe en el escenario de la vida, el más grande de todos los escenarios. Hijo de Manuel José, bohemio por naturaleza, y de Olga Arena, orgullosa de su ascendencia griega. Desde los 6 años, mostró una especial preocupación por cuidar de su hermana, Olga Dolores, Tita, y después de su hermana menor, Marta Helena, Martita. Hermanas que mientras vivieron recordaron esa protección del hermano mayor, a quien se puede decir, sin exagerar, idolatrajo. Es probable que en su ágil y joven torrente sanguíneo circularan desde temprana edad las notas musicales de la melódica y profundamente vibrante trompeta de su padre Manuel José Díaz Rodríguez, el Pipi Díaz, músico, periodista, columnista y poeta. Rodríguez, el Pipi Díaz, músico, periodista y poeta. El papá de Manolín era músico, poeta y periodista. Aún recuerdo el acróstico que me hizo. También recuerdo que el nombre de mi hija, que se llama Penélope, se lo puso su abuela. Bueno, la trompeta de mi abuelo no es esta. La trompeta de mi abuelo la botó mi mamá en una de sus obsesivas limpiezas. Bueno, no se trata de que la perdone o no la perdone, pero me duele esa, me duele. A los 15 años, en su efervescencia de sueños, es operado de apendicitis, que debido a complicaciones, deja adherencias intestinales que molestarán el resto de su vida. Manolín, siendo niño, participa en programas radiales de aficionados. Posteriormente, a principios de los años 50, interviene en programas teatros radiales, al lado de grandes personalidades de la época, como Nelson Navarro, Alfonsín Zárate, Leroy Guitens, a Nolan Díaz, entre los Panamá de la Bajada del Ñopo, de Salcipuedes, la Casa Müller, el Parque Santana y de Las Chivitas. Manolín, a los 23 años, con pleno vigor físico, tiempo de peleas con los amigos, y tiempo de mongo y más mongo. Colegio de la Bajada del Ángel. Tiempos que se fueron para no volver Julio Flores Disputaba ante Cholo Panay El campeonato peso musca Manolín era el manager de sus primos Cholo Panay en la 112 Negro Panay De 114 a 135 Y Pipiolo Panay En las 100 libras peso papel Manolín vigilaba la preparación de sus primos Que según cuentan era una tarea ardua Dada la inquietud natural de los Panay Sin dejar las cuerdas del timbrado No olvidó sus estudios Y obtiene licencia para ejercer la profesión De maestro de obra Fue el creador del diseño de la estatua Al presidente Roosevelt Y de las casas en la ribera del canal En el área de Clayton Después de todo su recorrido De todas sus cosas Aquí y allá y en todos lados Fue hasta Capataz de una construcción Se graduó ahí En Villanueva y Tejeira Tiene su diploma Todo muy bien Era Capataz También quiero decirle Que Manolín Como constructor de casa que era Hizo una barriada muy pequeña Al lado de la familia Donadío En Vista Hermosa Manolín experimentaba en el Panamá De los años 50 Una ciudad de buena música Con alegría Y de vibrante vida nocturna El Panamá El Panamá Del happy man El Panamá Con otros costos de vida Cuando se decide por la tarima profesional Muchos le llamaron el La Serie Panameño El émulo de Rolando La Serie Beto Benimoreo Valle Y Manolín Rolando La Serie Díaz Se anunciaban para el desfile de moda de playa Del Hotel El Panamá Con el tiempo Adquirió su personalidad Y el estilo que lo llevó al estrellato Y es así Como Manolín Díaz Alcanza el reconocimiento Del exigente y conocedor público De la época La hoy llamada Época de oro En la columna Pentagrama y Reflectores Del diario El País Hace mucho menos de 5 años Se inició Manolín Díaz Como cantor Deseoso de triunfar Ha dedicado muchas horas De su tiempo Al estudio de la música Manolín Díaz Es el prototipo Del muchacho De nuestro medio Duro y difícil Con deseos de sobresalir Desde que se ligó Por amistad Con los empresarios Al negocio de los toros Y los bailes populares Manolín Díaz Tenía una sola idea Hacer valer Sus facultades Se creó un estilo Muy personal Para su interpretación Es diferente A Rolando la serie Distinto a Fernando Álvarez Y a otros Que por estas tierras Han actuado Le da a la interpretación De las más populares piezas Una muy especial interpretación Tiene para su haber Eso que en el argot teatral Se llama Ángel En los años 57 58 y 59 El incansable Intesonero Manolín Logró su consagración Invadiendo el campo De las melodías De ayer Las que gustaron Por el nuevo ritmo Con que las entonaban En estos principios De su carrera Fue ayudado especialmente Por el cubano Radicado en Panamá René Santos Y por José Castro Marco Solís Y Teófilo Gus Diferentes directores Que tuvo el conjunto Bahía El Salón Bahía Quedaba frente a lo que hoy Es el mercado de mariscos En la avenida Bambón Es precisamente En el Salón Bahía De propiedad de su primo También dueño De la prestigiosa Enfrenta Martí El popular Luis Pompito Romero Que le confió En la gerencia Y administración A Manolín Díaz Y que convierte Rápidamente En el escenario De éxitos nacionales E internacionales De aquellos años Quitamos la presión Sin presión No imprime Y con presión Imprime Aunque tú Me has dejado En el abandono Aunque ya Haya muerto Todas mis ilusiones En el abandono En el abandono En el abandono Mi sueño te colomó, mi sueño te colomó, de bendiciones, sufro, sufro la inmensa pena de tu extravío y siento, siento el dolor para el fondo de tu paratía. Y lloró sin que sepan que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Y fue en este salón, este salón teatro. El que permitió al cantante proyectarse a los diferentes puntos del país y además realizar viajes en los primeros Boeing 707 que Panamerican incorporaba a su flota. Yajoa, Perú, Colombia, Ecuador, México, Miami, Nueva York, destacándose en Cuba, donde se presentó en dos diferentes ocasiones. En el prestigioso e internacional Club Alorio. Vámonos para allá, mi negrona. El mío, hoy no me puede dar el barquillo. En su función de gerente, trae al Bahía a Vicentico Valdés, a la original Yolanda Ivón Montes Farrington, la conocida Tombolele, al Rey del Mambo Pérez Prado y a Rolo Martínez, entre muchos otros. Señoras y señores, a partir de esta noche tendremos la colaboración de nuestro espectáculo de una artista fantástica. Se trata de la escultural y exótica Tombolele. ¡Songolele! 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 Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho. Vas, ¡Vámonos! Especial interés despertaron en el ambiente musical panameño, el fonomímico gileno Mario Carrillo, René III, Mima y Pima, El Negrito Happy, cómicos, boleristas y bailarinas, pedez de Perú, Colombia, España y República Dominicana, acróbatas, representante del tango. Firmó un publicitado contrato con Eddie Álvarez, hermano del famoso bolerista cubano Fernando Álvarez, Lorena Quintana, a quien trajo apoyado por la gerencia de Radio Reloj, Orlando Vallejo, El Negrito del Batey, Alberto Beltrán, Rolo y Rolando La Serie. Suélteme ya, se los suplico que me dejen en paz, que yo con nadie me he metido jamás, y solamente estoy luchando por vivir en la felicidad. ¿En tu corta edad ya estabas consciente de todo lo que hacía y significaba tu padre en la música? No, 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 seguro que no. Mis recuerdos eran más de lo que hablaba mi mamá, que lo que yo recordaba de él mismo. Desde los 14 años me lo dejé, me fui a estudiar a Lima, Perú, en El Callao, en el Colegio Militar Leóncio Prado. Cuando regresé, a los 18 años ya mi papá falleció. A los 19 años volví a salir del país, esta vez a México, a realizar estudios en la Escuela Médico Militar. La Escuela Médico Militar